Como luego voy a tener que hacer un vídeo de todo esto, ¿qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a reaccionar a un poquito. Os voy a hacer una breve introducción, resumen, de lo que han metido en el día de hoy en Dead by Daylight en relación con la Navidad. Así es que vamos para allá, esto no lo podemos saltar. Quitamos esta musiquilla de fondo y vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿no? Vale, esto es el típico... Aquí esto debería cambiar, ¿no? ¡Hostia! Sí, sí, sí cambia. ¡Qué guapo, ¿no? Lo de los efectos estos de la pantalla se los curran cada vez más, tío. El de Halloween estuvo de 10 y este no está nada mal. A lo mejor lo de abajo tenía que haber salido un poquito más así en plan como cogelándose, pero bueno, no está mal, no está mal. Mi gorrito de Navidad, el gorrito lo tengo aquí abajo. ¡Hostia! Mira, mira cómo... Hola, tú. Parece que estamos continuamente en el mapa de Olmos. Bueno, 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 ¿qué pasa aquí, tú? ¡Uh! Espérate, me acaban de bombardear. Vale, muchas gracias. ¿Esto qué es? Frío en los huesos. Este es el evento, ¿vale? Los escalofriantes muñecos de nieve infalibles... Inflables, sí, infalibles, como yo. Vuelven al reino de lente. Este año, asesinos y supervivientes se podrán esconder dentro de ellos. ¿Qué se estará acercando a ti? ¿Un aliado o un adversario? Vale, intuyó que el muñeco te pone indetectable de killer. No lo sé. Se ha abierto un nuevo tomo del evento, repleto de recompensas navideñas, como atuendos nuevos, jerseys horribles, instrumentos de tortura decorativos y amuletos. La red de sangre celebra el regreso del petardo invernal. ¿El petardo invernal? Perfecto para celebrar las fiestas con un toque aterrador. Para más información sobre el evento y las recompensas que puedes ganar, visita nuestro canal. ¿Petardo invernal? ¿Ha puesto un petardo que es de Navidad ahora? ¿What the fuck? A ver, el tomo del evento... Esto es lo que nosotros tenemos para conseguir ahora mismo. O sea, sé, available. Vale, tenemos el arpón navideño, tenemos... ¡Ah, los jerseys! Bueno, lo de los llaveros yo creo que es lo menos importante, ¿no? Para todos. Y esto es mirada glacial. Ah, pero esto es la mirada de los ojos azules, de la draga. O sea, que ni siquiera es el cuerpo. Joder, pues el primer tomo, la verdad, que no está muy guapo, ¿no? Que yo sepa, porque lo único que tenemos es el jersey este, que es de Hadi. A lo mejor el arpón de arponero es lo único que me llama un poco la atención. De hecho, voy a coger el desafío este. Los ganchos invernales, ¿vale? Ya tenemos información de que hay ganchos y cositas de esas. El brazo de draga puede ser curioso. O sea, que iremos por la parte de killer y poquitos más. Bueno, y de suru me voy a coger este, claro. Y así ya tenemos los dos seleccionados. Perfecto. Y el otro se desbloquea en seis días. Bueno, prácticamente una semana de espera. Ok, McKay. ¿Algo nuevo en la tienda, por ejemplo? No, tenemos las skins estas que nos habían metido. O sea, que nada nuevo. Y pipipipipi... Bueno, pero en general nada más, ¿no? Vamos a echar unas partidas y vamos viendo dentro. Esta imagen la vas a poner en calidad baja, ¿en serio? Bueno, nos la tocó en midwits. No ha sido... No ha sido el mapa que yo me esperaba. Vale, lucecitas aquí... Eh, pues están curiosas. Están curiosas las lucecitas, ¿ves? Yo también llevo lucecitas en el cuerpo. Lucecitas y vale Habría que buscar los muñecos de... ¡Ay! Ahí hay un muñeco A ver, yo quiero coger el muñeco, tío Ah, pero se mueven Space ¿Y qué cojones hago yo con esto? ¡Ah! Tengo ceguera ¿Y qué puedo hacer? Sí, destruir muñeco de nieve ¿Esto para qué vale, tío? Esto para ir corriendo Bueno, tampoco puedes correr Tienes que ir andando realmente ¿Puedes poner un muñeco de nieve aquí? ¿Y pirarte? No, ¿no? No, tiene pinta de que no Quedarte quieto y escondido Vale, o sea que lo que haces es jugar en plan... ¡Coño, hay regalos en el árbol! Para mí... ¡Ustia, es un espectro, tío! Y yo por aquí dando vueltas con el muñeco, ¿sabes? ¿Hay algún objetivo o algo que hacer con los muñecos? Yo recuerdo que el año pasado ponía de que te tenías que escapar, ¿no? Ah, pero era para conseguir los suéteres Es verdad No, este año no han puesto nada de eso Por cierto, para mí es mi primer año de Navidad De todo lo que llevo jugando a Death by Daylight, ¿sabes? Nunca he jugado ningún... Ninguna Navidad en DVD Llevo... Sería este mi segundo año con Navidad Y en el primero no jugué Navidad El segundo no jugué Navidad Y este... No, este sería el tercero Este sí, este sí que la estoy jugando Mi tercer año de DVD, macho O sea que lo conozco el juego Vale, locura Vale, el patitas... Me parece que vamos a ir haciendo partidaza, ¿no? Oye No estaba muerto, solo estaba aprobando asignaturas Vamos ahí, sí, el mamadísimo Te como la tula luego si lo que tú me pidas, mi amor Dale duro Muchas gracias por esos 27 meses Madre mía, 27 meses 27 tulazos que te voy a dar a ti Está más fuerte que el puto vinagre Hombre, lo bueno es que si eres un survivor que está herido Te metes en un muñeco de nieve de estos y ya está, ¿no? O sea, me refiero Es como tener dos vidas Y si tienes extraoficial O te pega la hostia al muñeco y te tira Te quita un estado de salud O no ¿Cómo funciona esto, tío? Sí, de killer te puedes esconder, pero no Ah, te tiran al suelo O sea, que cuenta la hostia ¿Por qué le pega el muñeco? Vale, vale, vale Ok, ok O sea, tú te metes en el muñeco Y si te pega te llevas una hostia real Y te rompe el muñeco, claro Ok, Mackey Entiendo, entiendo ¿Dónde cojones está este hombre? La otra se va a morir, ¿eh? Con la herida ¿Dónde está? Ah, están abajo, vale Un poquito tuneleada esa, me han dicho, ¿no? Así, de buenas Para celebrar la Navidad Es lo que es O sea, que Entonces los muñecos que son De pura decoración, casi Este tiene cara de mala hostia, ¿eh? El muñeco ese Tiene cara de hijoputa, tío Tiene cara de killer Es como, no sé, como El otro que he cogido yo Tenía pinta de ser más normalito Pero ese en concreto Parecía un poco de cabronazo Vale, este está campeando Desde la parte de aquí Desde la parte de ahí Pero vamos Esta que tiene ganas Esta que tiene ganas Nosotros vamos a intentar Hacer el salto rescatador Ahora cuando vaya para allá Eso es Ahí está Y ahora ya te protejo yo Si quieres Hostia Un poco complicado Bueno, lo tienes ahí en palet, ¿eh? Vale, pues tenemos que ponernos A reparar como Como chinos Tú sabes lo que le espalamos todos Pues yo te le espalo Diez motolas, ¿eh? A ver si los encuentro Yo te le espalo Diez motoles Pero tú ya tienes que Le espalamos la pelota Pero no sé ¿Dónde está el motole metido? Aquí tiene que haber Una izquierda, ¿verdad? Sí, aquí De hecho, los otros dos Estaban reparando Ya han visto el percal De la película Y han dicho Bueno, este Este final ya sé cuál es En esta película El negro la palma Es lo que ¿Cuándo con el mamadísimo? Vamos ahí, Álvaro ¿Qué pasa, putito? Acabo de ver el vídeo De metapel Y con opresión Aún aumenta el meta antirrus Ya, pero opresiones Cada 80 segundos Es muy mala perk O sea, necesitaría Tener un buffo Para que fuese 40 segundos La mitad O una cosa así, ¿sabes? Para que estuviese Más o menos Al día de las perks actuales Esas perks Están un poquito Como obsoletas Realmente Si te pega dentro Del muñeco Solo lo destruye No te hace daño ¿Estás seguro? Ha tirado la otra Y está con la nea Imagínate el percal Oye, me quedo aquí Mirando la película, ¿vale? Va a tener que ir A levantar a la otra Porque este está ahí Full tunneling Vale, esta se sacrificó Por el colega Esta tiene quebrantable Porque lo acabamos de ver Yo tengo que seguir aquí Con el motor este Vale, la otra ya la tira O sea, que la otra ya está muerta También te digo Ya era hora Vamos rapidito, niña Pasa, pasa tú Bambambusel Motor terminado No, tío No llego Mierda La puta madre La puta madre No pensaba que se iba Arriesgar tanto Vale, tiene Gancho ahí arriba Ok Mackay Viene por ahí Vale Vendrá conmigo ¿Dónde cojones está El último motor, tío? Sí, está conmigo aquí ¿Tengo algo? No Yo que tú No iba para allá, ¿eh? Bueno, si te quedas aquí Conmigo, guay Te aguantamos un poco ¿Vale, campeón? Sí, sí Espérate que te tiro el palet Ahora mismo Pero qué Pepe What ¿Pero qué pollas ha sido eso, cabrón? ¿Pero qué pollas ha sido eso? Bueno, la otra La otra aquí Voy a volver Que va Patitas para pegar el primer hit Es horrible, tío Es horrible A ver Si te pillan bragas Sí, lo tienes fácil Pero si no, ¿no? Esta es la que tenía Inquebrantable ¿O era la otra? Creo que era esta, ¿verdad? Creo que era esta O no Ya no me acuerdo, tío No, creo que era la otra La Micaela, ¿no? ¿Sí? ¿La Micaela? Pues nada Pues la otra Con mierda, madre Bueno, si termina el motor Y tal Pues bueno Ya vamos viendo A ver Yo liberación no tengo así Es que Ah, adrenalina Venga, hija puta Corre, descuelga Uy, qué bien Pero está guapo, ¿eh? Vale, va a ir a por ella Tenemos que ir para allá Yo creo Echando hostias O a lo mejor No tantas hostias Para allá, ¿no? Bueno, a ver Si persigue a esta No, yo tengo que abrir aquí Bueno, de hecho Esta puerta no está mal Vamos a ver Para esta la garra No sé si me da tiempo Vamos, Perk 25% 25% Por favor Por favor 25% Jesúsito de mi vida Ay, Jesúsito De mi vida Y de mi corazón Ya me quedo aquí, ¿eh? Ya me quedo aquí, ¿eh? 4% Venga Joder, tío Mala follada en el juego, coño El 4% Debería activarse Por ser tan guapos, tío Hazme caso Ven Ya si eso Nos vamos Bueno A ver Tampoco he visto casi nada de Navidad ¿No? O sea ¿Qué se supone que hay de Navidad? Las lucecitas El gancho Los muñecos de nieve Y ya está, ¿no? A ver si realmente tiene el arbolito de Navidad Yo quiero ver el árbol de Navidad Joder, una plaga, tú Hostia, pues este motor Vaya regalazos tiene, ¿no? Bueno, se tiene que haber portado bien el niño Eh Yo quiero ver el árbol Dime que hay un árbol Plaga, espérate Que quiero ver el árbol de Navidad Coño Me va a afeitar ahí con el vomito Deja puta A ver Hostia, esto sí que está decorado, cabrón Este sí que está decorado el mapa Olaga, déjame, déjame, déjame Que quiero, que quiero ver el Ahí dentro Va a tomar por culo, coño Va a tomar por culo A ver Gua, qué guapo, tío Y tenemos árbol de Navidad Un arbolito Míralo, está pocho ahí La ha metido la tula dobla Señoras Si quieres estar quieta ya Hostia, que estoy disfrutando de mis Navidades Esa de puta Uy, sí, sí, está chulo, tío Este mapa estaba el año pasado O sea, a ver Hormón sí, me refiero Pero es la decoración Hay dos árboles Hay otro aquí Qué guapo, tío Esto sí es Navidad ¿Ves? Esto sí Esto sí es Navidad Esto me gusta Esto sí me ha gustado el detalle, tío Muy bonito Muy bonito Pero lo que viene siendo la memoria, ¿no? Sí que me acuerdo De que eso no funcionaba así Un tratamiento Leri, ¿eh? Otra vez al tratamiento, macho Este que es el tratamiento El centro de Navidad también, ¿o qué? Un centro navideño ¿No van a poner una tartita o algo? Gua, ¿sabéis lo que me apetece, tío? Un roscón de reyes de nata Rico de esos ahí gordos Estoy pasando un hambre Con la puta dieta, tío Madre mía, chaval Pues yo soy un pavo Que come como un tiburón O sea, no tengo un No tengo final, tío Yo soy un puto gordo comiendo ¿Qué vosotros diréis? Pero si tampoco Soy un puto gordo O sea Si me invitas a tu casa Por seguro Haz una buena compra Porque te voy a dejar sin nada Eso ya te lo aseguro yo Pero soy un puto gordamen Y claro Ahora haciendo la dieta Para mantenerme ahí Pío la y tal Uy, va a la cague, tío Cuidado con el de Mogorgon Tú Que este se viene arriba ¿Dónde vas, niño? ¿Qué quieres? ¿Abusarte del hitbox o qué, cabrón? ¿Qué quieres? ¿Qué iba a decir? Me parece que vamos Tenía que dar la vuelta entera Hostias Mierda, basement Qué buena la hizo, tío Iba a intentar saltar Pero no hago Qué bien lo hizo, tío Uy, este sabe jugar muy bien, eh Cuidado este de Mogorgon Chaval Que viene bestia Mira, con todos los regalitos Aquí Qué navideño está todo, eh De Mogorgon Mira Yo también soy un regalo Soy el regalito Del de Mogorgon Oye, digo yo Tendremos que jugar Con payaso navideño Y hacer un árbol de navidad Aquí o qué, gente ¿Sabéis lo que es el árbol de navidad? Colgar a los cuatro En el gancho de aquí Del basement Estaría guapo, eh Creo que no tengo la skin De Papá Noel Del payaso Si no, la compramos luego ¡Ojo! Me viene a traer los regalos No he visto nada raro, la verdad Nada En absoluto Oye, tú Si me curas La verdad que te lo agradecería, eh Bueno No hace falta ya que me cures Ni tanquearlo tampoco Todo tuyo, Meg ¿Me curas tú? Muchas gracias Ya que la Meg tiene Lo conseguiremos Si no me cura De todas formas, tío El radio de terror Había desaparecido Del de Mogorgon, ¿no? Va un poco raro Esta actualización ¿No soy yo que estoy gilipollas? Porque el de Mogorgon Estaba ahí Pero yo no lo he escuchado Hasta que he salido Y lo he visto, ¿sabes? Ya me ha pasado Con varios killers Puede ser algún bug Del juego Pues son Paranoias mías Que me estoy volviendo loco No, vete a reparar otra cosa Corre, niña ¿Te quieres ir a reparar otra cosa? ¡Hostia! ¿Ves? Si se lo dices así Pues te hacen caso Si no, no te ignoran Bueno Espérate que le he visto, eh Hola, de Mogorgon ¡Quita! 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 Cuidado, eh Que este tiene buenos cascos Macho Es él, es él Es él Es él Que se ha metido ahí en el árbol En el muñeco El hijoputa Que lo he visto ¡Eres tú, guarro! ¡Eres tú! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene el guarro! ¡Que viene el guachón! ¡Me la quería liar! ¡El de Mogorgon! ¡Me la quería liar! Bueno Tendrá lo mejor para el final En tuyo, ¿no? ¡Corre, Clodete! ¡Corre! ¡Corre, que lo mete en el basement! ¡Corre, corre, Clodete! ¡Que tenemos que ventilar esto! ¡Por los Rigen, vago! ¡Vamos, Clodete! ¡Corre, corre! ¡Me ha gustado eso Del de Mogorgon, tú! Claro, yo le he visto Que se había metido aquí Y digo ¿What? Ese muñeco No es de los míos, tú Cuidado que se está Tepeando aquí al lado, ¿eh? Míralo, míralo ¡Hijo puta, tú! Me está intentando liar, ¿eh? ¡Corre, Javi! ¡Corre, Javi! ¡Corre, Javi! ¡Corre, Javi! ¡Corre, Javi! Bueno, esto tiene que tener Vale, vale, que pega la obsesión Que pega la obsesión, eso es Tiene que tener la marca ya Al 8, por lo menos, ¿no? Creo que sí que lo tiene Porque por el audio Juraría que sí ¿Seguro? Corre, paramos Ah, te tengo que sanar primero, vale No te preocupes Vale, vamos Equipo optimel Creo que se puede, ¿eh? LK6, munitas Vamos a tu pez, chavales Creo que te va a escuchar No sé por qué, ¿eh? Yo que tú me movía un poquito de aquí Por si acaso, ¿eh? ¿Estás haciendo la 13-14-54? No Vamos, LK6, munitas Veo que viene por ahí, ¿eh? Que viene por ahí Te estoy viendo, niño Venid, guacho Que sí que viene No, no, no lo vea Es un demogorgon despiadado Pero a su modo, ¿eh? Uh, tiene la regla Quiere que te dejo la compresa, niña Uh, duele como sacra De locos De locos, de locos La gente no se cura, ¿eh? Son unos putos tryharders, cabrón Estos sí que han salido Survivors fuertes aquí Bueno, a ver Fuertes, fuertes No sabría decirte Pero por lo menos que cumplen Los objetivos principales Nadie lo puede negar Pues el demogorgon es bueno El chaval sabe jugar También es un mapa que Cuidado Tendrán adrenalina Puede ser una prema de 3, a lo mejor No sabría decirte Hola Vale Objetivo Yo me quedaré con este motor El otro que rescate Eso ¿Se ha morido? ¿Se ha morido? ¿Se ha morido? Se ha tepeado a mi oreja, tú ¿Por qué se ha morido ese, tío? ¿Qué si lo tenía hecho, cabrón? ¿Qué saborío, hijo puta, el tío? Córreme Que viene echando hostias el bicho Córreme Que viene echando hostias el bicho Y tiene lo mejor para el final, ¿eh? Yo no me lo he jugado para dos veces Tenemos que venir a reparar con esta Echando hostias Estaba por aquí reparando I remember ¿Dónde, dónde, tío? ¿Aquí? No Porque no hay nadie ¿No estaba reparando por aquí esa pavada? ¿Qué era? ¿Qué iba a decir? Digo, tiene que ser por algún lado de estos Ay, Dios Esto va a ser muy arriesgado ¡Uy! ¡Demasiado! Pero Pero no, aquí no vengas Que no hay nada aquí No sé qué hacer ¡No! ¡Corre, corre, Jadí! ¡Corre, Jadí! ¡Corre, Jadí! ¡Corre, Jadí! ¡Corre, Lee! ¡Corre, Lee con el bicho! ¡Ay, la puta madre que lo que me hemos jugado! ¡La puta ninja! ¡La Jadikur! ¡La madre que la parió! ¡Hostia, chaval! ¡Qué tensión! ¡Joder, tío! ¡Vaya presión de locos! ¡Bush! ¡Moco, la hostia! ¡Uf! Bonita partida. Me ha gustado, eh. Me ha gustado. Ha habido de todo.